Peter, hay bomberos en camino y encontré una escalera de incendios que me llevará a... MJ, quédate. No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco. Espera la ayuda. ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Tía May! ¡Bien! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Tía May! ¿Estás bien? ¡Ve a la ventana! ¡Demasiado lejos! ¡Aguanten! ¡Solo! ¡Prepárense! ¡Vamos, estúpido pedazote! ¡Vamos, May! ¡Te tengo! ¡Santo, sí! ¡Vete! 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 ¡Miles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¡Denemos! 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 May, ¿está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y Miles, pude haber... muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. ¡Eso me agrada! Oye... Siento haber arruinado las cosas. Es solo que... es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. Eh... No sabía si... te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje... uno de cada... uno. ¿Interrumpo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien. Adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo o algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Esto sería genial si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!